Enhorabuena Ahora vamos a continuar con más, ingresamos en el sector de moda Vamos a estar hablando de los estampados Para eso nos acompaña Paulo Silva, él es diseñador de moda Bienvenido Paulo, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación Así es, ya vamos a hablar de estampados, de más o menos lo que es la tendencia para primavera-verano Y lo que se viene para nosotros, otoño-invierno Tenemos nuestra primera modelo, María Fernanda Rivera Ella es de la agencia de Leonardo Ville Veamos la primera opción Ahí está, mira Lo que vemos ahorita es una combinación básica, un contraste básico de colores Pero lo interesante acá es el estampado y la transparencia en los dos, el kimono Que es una tendencia bastante fuerte para primavera-verano y el fin de invierno Entonces no solo van a venir kimonos, van a venir lo que son blusas, van a venir lo que son chaquetas O sea que el estampado podría ser más o menos un detalle de todo el atuendo No dentro de la ropa Exactamente En esta temporada se ha visto que, por ejemplo, el estampado no va a ser completo Va a ser sectorizado y obviamente jugando con lo que son colores guanos Y también ya se va a utilizar las transparencias, como se ve Que antes no se veía estampado con transparencia Antes no se veía tanto, pero lo que vamos a ver ahora es que va a haber bastante estampado En algunos casos algún tipo de bordado, pero con lo que son las transparencias ¿Qué color, por ejemplo, nunca deberíamos utilizar con esto? ¿Qué color nunca deberíamos utilizar? Por ejemplo, podríamos no utilizar ningún verde Porque hace mucho juego con lo que es el color rojo Claro En el caso de que no querramos utilizar el color rojo, podemos poner un amarillo Podemos poner un azul eléctrico Para que siga en esa gama básica de contraste del color Muy bien, ahí está entonces María Fernanda Esta es la primera opción entonces, como un kimono con detalles de transparencia Exactamente Ahora, ¿a esto a todas las personas les puede quedar, a todas las estructuras del cuerpo o no? Obviamente el kimono es un básico, así que les puede quedar Pero por ejemplo, el corte del pantalón, la blusa, no está por los cuerpos Generalmente es a un cuerpo máximo de una L, ¿no? Muy bien, entonces aquí está nuestra segunda opción Anaine Menacho, ella también modelo de Fashion Model Nos está mostrando otro estilo para utilizar el estampado en el surf Exactamente En este caso, ella está con la tendencia que se llama Psychotropical Que es una tendencia que utiliza elementos naturales en los estampados con fondo bajo Eso también te quería decir Entonces los estampados también vienen de acuerdo a, por ejemplo, flores, tropicales En este caso es el que me dijiste Psychotropical, que sería la tendencia para esta temporada Que bueno, ya la habíamos visto el año pasado Pero a nosotros nos funciona bien por el tipo de clima que tenemos, por la naturaleza Vamos a ver estampados, por ejemplo, de frutas, vamos a ver estampados de piñas Vamos a ver estampados de, obviamente, hojas, flores Pero la característica es que va a tener un fondo negro Y podría, ah, un fondo negro, un color Un solo color Un solo color Encima del estampado Ahora, este short se podría utilizar con otro tipo de blusa también Quizás para hacerlo un poco más para el día Sí, por supuesto Puedes utilizar con blusa, una blusa simétrica, por ejemplo Que sea más corta adelante, más larga atrás Con una colita Puedes utilizarla con una blusa o una polera básica Que pueda quedar dentro de lo que es el short Y obviamente utilizar algún otro zapato que sea más planito para el día a día ¿Y qué sucede con el tema de los accesorios? Porque cuando uno utiliza estampados Tiene el miedo de verse muy recargado ya Con algún tipo de accesorios Collar, aros, manillas En este caso, por ejemplo Ella podría utilizar porque el punto focal del estampado Está de la cintura hacia abajo Entonces podría recargar la parte de arriba con algún collar Y podría combinarlo, por ejemplo, con algún rojo Con algún verde Con algún amarillo Que haga ese contraste Claro, el contraste Que le dé un poco más de tonalidad a la prenda básica Exactamente Muy bien, ahora ¿Qué te parece si comenzamos a hablar del maniquí? Justamente lo que me decías El estampado no va a ser en todo Solamente en ciertos sectores No, entonces acá vemos lo mismo Tenemos un fondo neutro Que en este caso es un blanco Y tenemos el estampado sectorizado En la parte de abajo Y obviamente en los detalles de la blanca Pero lo que más llama de un estampado Lo que más llama de Es aquí Todo lo demás es más básico Vemos que es una tendencia un poco más Más femenina Por el tipo de bordado Por el tipo de tíos Ahora ¿Se podría utilizar, por ejemplo Un estampado tanto para el día como para la noche? Porque muchas personas le tienen miedo A utilizar el estampado en las mañanas Pero este, por ejemplo, es un claro ejemplo de que uno puede usarlo Uno puede usarlo tanto en el día como en la noche ¿Por qué? Porque el mismo fondo Si tú vas a elegir un estampado Que te pueda funcionar de noche o de día Los fondos neutros, claro ¿Y qué tipo de telas se utilizan? ¿Cualquier tipo de tela puede ser utilizada para el estampado? Cualquier tipo de tela puede ser utilizada En este caso tenemos lo que es un hilo No es cierto Y podemos utilizar raso Podemos utilizar, no sé, alguna seda Cualquier cosa Perfecto Vamos a seguir viendo los looks entonces De los estampados que estamos utilizando para esta temporada Y la próxima María Fernanda también ya está lista con una nueva opción Esta opción está muy de moda, ¿no? Las coleritas anchas Exacto Los vestidos, digamos Las coleras vestidos, ¿no? Como camisón Exactamente Que son bastante básicos en corte Pero tienen, generalmente tienen algún detalle de estampado En este caso vemos En este caso vemos que lo que tiene es un estampado en colores En tonos azules, de más colores Y lo mismo, un tono negro ¿En este tipo de vestuario los estampados tienen que ser así grandes? Depende del tipo de cuerpo Depende del tipo de cuerpo Porque los estampados que son muy grandes Va a ser para las personas que son de tallas pequeñas Perfecto Y los estampados para las tallas más grandes Como volando una LXL Y tallas especiales Siempre se sugiere que los estampados sean más pequeños También para que no, digamos, no llame demasiado la atención a lo que es la forma del cuerpo Y este tipo de vestuario que estamos viendo ¿También puede utilizarlo cualquier persona o solamente las personas con talla? En este caso pueden utilizarlo cualquier persona Porque es recto, es anchito, podemos ocultar los rollitos, podemos ocultar las cositas que no queremos Especialmente después de carnaval ¿En qué tipo de evento, por ejemplo, podría utilizar ese vestido? Este, por ejemplo, se puede utilizar en un hostel de días Se puede utilizar en una reunión Muy lindo Cambiando, por ejemplo, algunos zapatos Y ya de noche podrías quitarle joyas muy lindas Un poquito más Y eso es lo que me gusta Porque con los estampados podemos jugar entre el día y la noche Que es lo que nos estás explicando Ahora vamos a ver uno un poco más elegante Un estilo un poco más elegante para utilizar quizás en la noche Anaína Menacho ya está lista con este nuevo look Veamos Así es Acá, por ejemplo, ya tenemos un atuendo un poco más elegante Tenemos lo que es esta falda con los pliegues Que ya está bastante de moda dentro de un par de años Ya no creo que vaya a salir Y lo mismo Tenemos el estampado sectorizado solo en lo que es la parte de arriba Con un tono neutro que sería un negro de fondo Entonces ya no se va a utilizar No se ve de moda utilizar todo un vestido de estampado Ya no En este caso ya no Porque la tendencia Lo que hemos visto en las pasarelas internacionales Lo que hemos hecho Digamos el análisis de todo lo que está pasando Estamos viendo que los estampados ahora están sectorizados ¿Y cómo puedo yo perder el miedo a utilizar este tipo de estampados? Esta blusa que es un poco más llamativa Es, por supuesto que es un poco más llamativa Pero la idea de esto es que también los colores del estampado vayan con un tono de piel Ahí vas a perder el miedo porque a veces el estampado es demasiado fuerte Y apaga lo que es tu rostro y obviamente genera un ruido Y una vez más te pregunto Esta blusa que estamos viendo estampada ¿Se podría utilizar con otro tipo de vestuario en la parte de abajo? Sí, por supuesto Puedes utilizarlo por ejemplo con una falda lápiz Puedes utilizarlo con una falda negra más larga Y ya si quieres hacerlo más digamos de noche Podrías utilizarlo con una pantalona Podrías utilizarlo con... Obviamente tienes bastantes soluciones para poder hacerlo Entonces los estampados pueden utilizarse en cualquier tipo de tela Y viene a depender de qué tela para ver si es en la noche o en el día Sí, generalmente en el día son telas más de hilo Y ciertas telas que no sean por ejemplo como... Que tengan brillo como en este caso el tafetán Y obviamente que sean más de fácil respiración Podrías utilizar algodón, algodón lícra y eso Muy bien, entonces agradecemos Ahí están nuestras dos modelos Que nos estuvieron mostrando los diferentes estilos para utilizar estampado María Fernanda Rivera y también Anaíne Menacho Gracias Paula también por acompañarnos Gracias Después de mucho tiempo que te estamos viendo por aquí Sí, de verdad Quiero venir pronto, prontito y más seguido para seguir hablando Sí, seguir hablando e incultándonos de decir Cómo podemos utilizar por ejemplo este tipo de estampado Que de verdad yo no sabía que era sectorizado Muchísimas gracias Entonces nosotros vamos a continuar con más Enhorabuena 45